Este día 9 de junio, el Ayuntamiento de San Luis Potosí, encabezado por el alcalde Enrique Galindo Ceballos, dio arranque al programa Llantatón 2023, el cual busca dar una disposición final a las llantas usadas. Nuestro compromiso es acopio, recolección, almacenaje y trituración, para así poder contribuir a la eliminación de los desechos contaminantes y con esto reducir y evitar diversas enfermedades. Se pretende respetar el derecho humano a la salud y al ambiente sano. Con la recolección de llantas usadas para darles un proceso y evitar que contaminen. Se busca recolectar hasta 5 millones de llantas en vía pública y en las 224 vulcanizadoras de la ciudad. Vamos a combatir los gases de efecto invernadero, a mejorar la calidad del aire de los potosinos y a generar limpieza en la ciudad. Información de Juan Carlos Contreras, Imágenes de Osvaldo Martínez, Noticieros Canal 7.